Y aquí estamos viendo la fábrica de emperadores Como hacen los emperadores en China Hay tal cuate ahí fumando y toda la cosa Me tiró el cigarro Ese es el jefe Es el chalan Aquí estamos los emperadores Los futuros emperadores Emperador por un minuto Uno o dos Y no hay edades para ser emperador, oye Y emperadora Las bellezas Bellezas de China Allá están los Allá se visten Bueno, no lo visten ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Ese sí tiene talento para ser emperador! ¡Mira el niñito! ¡Mirale! ¡Charlie le dieron de mujer! ¿Será niñita? ¡Ah! ¡Es niñita! Están con sus abuelitos ¿Qué parte? Están los artistas Emperadora Bueno transmitiendo desde el Palacio Imperial Bueno cerca de Salvanas